Vamos, nuestro compañero Esteban Talpone visitó el despacho del jefe de gabinete Aníbal Fernández con quien repasaron en una entrevista lo que tiene que ver diferentes cosas, diferentes aspectos no solamente de la gestión sino también el legado que ha dejado Néstor Kirchner quien hoy estaría cumpliendo 61 años, también de quien es el candidato, digamos quien tiene que ser el candidato a vice si Cristina es candidata, obviamente si Cristina es candidata lo responderá el jefe de gabinete todo esto lo vemos en esta entrevista que te presentamos en este momento Hoy es un día especial, hoy hubiera cumplido 61 años Néstor Kirchner ¿Qué pensó cuando se despertó esta mañana? ¿Vi que puso alguna inscripción, algún texto en Twitter? Yo soy un tipo muy particular con esas cosas no soy afecto a los homenajes, no me gustan esas cosas con lo cual lo que escribí en Twitter es lo que me salió en ese momento porque así lo sentí, yo estaba 6 y media de la mañana, estoy sentado acá y ya había saludado como hago todos los días y en algún momento sentí la necesidad y lo que dije, ya está escrito y no me da mucho más para hacer esas cosas, no voy a los homenajes, no me gustan esas ni tampoco, no lo hago con mi padre tampoco, no voy al cementerio mi padre no era un cajón, Néstor no era un cajón yo no lo siento, los que lo sienten deben hacerlo, me parece excelente no cuestiono a nadie, digo que desde mi punto de vista personal yo tengo una visión muy particular de la cosa y bueno, sigo creyendo en eso, no más que lo que dije lo que sentí lo puse y está y independientemente de eso, ¿qué elección cree usted que le dejó Néstor Kirchner a la clase política argentina? Néstor hizo un cambio copernicano en esto porque cuando él dice en la asamblea legislativa no voy a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno sus convicciones eran cosas muy duras para tomarlas como gestión de gobierno había que plantarse a determinadas cosas que la sociedad no sé si las consideraba que no sé si los factores de poder estaban dispuestos a aceptar mansamente que se llevaron a la práctica yo siempre cuento la primera de las primeras grandes cosas que me toca vivir con él me llama, siendo yo ministro del interior y me cuenta que iba a grabar el mensaje que después dio por cadena nacional respecto de pedir se juzgue a la corte por amenazas formales que le habían hecho respecto de la especificación de las deudas y demás y creía que había un tiempo que era terminado y había que tomar decisiones de fondo y yo le debo haber puesto una cara de susto bárbara entonces me dijo, ¿qué te preocupa? le digo, no, no me preocupa, solo decime que no volvemos para atrás, nada más que eso y me dijo, nunca, nunca, ¿qué es el poder me dice? la casa de gobierno, los granaderos, el helicóptero, la quinta si eso es el poder vamos a ir a mi casa, no tengo nada que hacer acá y la posición es una posición muy clara, muy contundente respecto de lo que él entendía como forma de hacer la política y que evidentemente reivindica y que además de reivindicarla la pone en cabeza de la sociedad porque empieza él a convocar a que la sociedad se meta en la política y a discutir de la política en los años 90 nos habían prácticamente dado esa posibilidad y con anterioridad, del 83 a la fecha desde el gobierno del doctor Alfonsín siempre lo digo con respeto todo lo que digo no estoy buscando ni criticar, ni menoscabar ni es peyorativa mi expresión pero en aquel momento nace una figura que es como si uno jugara al villar a tres bandas había figuras que tenían que ver con terceras personas fundamentalmente periodistas por aquel entonces Neuta, Grondona y todos los popes del momento al cual uno le daba su mensaje para que él lo transmitiera al tercero que era la sociedad y eso sucedió durante mucho tiempo hasta que Néstor lo cambie y eso es un cambio muy importante porque él le empieza a hablar a la sociedad de frente a frente qué es lo que está pasando y empieza a escuchar su queja también el apoyo de los que están de acuerdo con los que está haciendo y la queja de los que no están de acuerdo y algunas veces fueron unas más grandes que las otras no importa cómo es el tema pero al final se resume eso en una posición que es que el hombre común y la mujer común se empiezan a dar cuenta, sobre todo la juventud que yo tengo derechos y que a mí me los tienen que respetar y la mejor forma que yo consigo para que me los respeten es hacerlo respetar entonces eso no es otra cosa que reivindicar la política entonces el esfuerzo más grande de sus convicciones de defender sus convicciones de imponer una propuesta política es quizás lo que más constituye la atención de la sociedad y lo que más constituye la atención de los cuadros de la política mayores o menores como somos nosotros porque uno se convenció de que era el tipo del momento para acompañarlo, para ayudarlo porque tenía ideas renovadoras porque tenía decisiones y enorme defensa de la libertad vocación de cambio pero nunca tanto, yo no me lo imaginé nunca tanto, nunca tanto hasta donde llegamos y eso es lo que más me hizo a mí hacerme de su afecto yo sé que él me apreciaba mucho también a mí y yo lo quería mucho y la primera vez que me toca perder un amigo es muy jodido ¿Usted cree que esa cultura política de militancia que se ha ido dando durante los últimos años trasciende el peronismo o es una cuestión netamente del... Sí, gracias a Dios sí, por supuesto que sí yo te invitaría a que miraras la filmación de lo que fue el velatorio de Néstor y te vas a dar cuenta que trasciende el peronismo ¿y por qué trasciende el peronismo? porque había pibes con remeras de Guevara porque había montones de expresiones políticas que se congregaron o porque sentían la necesidad de hacerle conocer que aunque a lo mejor no estaban de acuerdo con él o no lo habían votado a él no sabían si la próxima la podían llegar a votar pero que le reconocían el gesto que había tenido cuando la bestia de Grondona dice eso de las juventudes hitlerianas eso es para aprender un mensaje muy fuerte cuando uno dice ¿por qué se la agarró con un invento, un nuevo pero que era viejo adversario de la derecha ¿qué es la juventud? porque primero los pibes salieron debajo de las baldosas y sabe cómo salieron después escuchamos esta brutalidad de Carrió sentado a la mesa de la señora que poco entiende tan bien el tema porque alguien en esto creo que le paró el carro cuando dice que el velatorio lo organiza a fuerza bruta hay que hacer una enorme fuerza para ser tan bruta y decir semejante cosa los pibes salieron debajo de las baldosas no se sabe de dónde salieron esos pibes y vinieron y además vinieron y llegaron como más pibes que ellos y fijaron posición como pibes más grandes que ellos pero lo que más le preocupa a la derecha es que estos pibes tienen muy en claro pero muy en claro que hay poderes reales en la Argentina que fueron los que condicionaron a los gobiernos que los condicionaron a la sociedad argentina que los condicionaron a la vida de los argentinos ese condicionamiento los pibes si acumulan poder están dispuestos a enfrentarlo y esto es lo que más le preocupa a la derecha usted que es un hombre de una militancia larga de larga trayectoria en la militancia lo compararía con alguna otra etapa de la vida de la historia argentina no, no sirve hacer esas cosas yo no creo en trabajar como si fuese en las vidas paralelas de Plutarco no tenemos que pasar por ahí nuestra visión tiene que ser otra cosa tiene que ser mucho más la de comprender sus tiempos ¿dónde estamos? ¿ese es nuestro tiempo? ¿sobre ese tiempo estamos trabajando como nosotros aspiramos? bueno, entonces eso es lo que yo tengo que reivindicar seguramente Juan Perón tiene un montón de cosas importantes que nosotros queremos Gracias.